Balance Si piensas dejarme Si has decidido abandonarme Yo no te detengo Yo te doy tu libertad Y esa vez mi vida Lo mucho que yo te quiero Y aunque no quisiera Yo sé que voy a llorar Y cuando estés lejos Vuelve lejos de mí Y me des tu olvido Que seas feliz aunque por dentro Yo muera por tu cariño Mas no te culpo ni guardo record Lo que has hecho conmigo Tal vez no muero aunque mi corazón Se queda muy herido Sufre, llora, llora del dolor Sufre, llora Tonto corazón Sufre, llora Llora por tu amor Sufre, llora Llora, llora triste Por tu adiós mi corazón Y si te doy tu espérale Cuero, llora Fale, llora Llora Que se doy tuquiera Conmigo No te invito Y si te doy tuinhas Conmigo No te cuido Y cuando estés lejos, muy lejos de mí y me des tu olvido Que seas feliz aunque por dentro yo muera por tu cariño Mas no te culpo ni guardo rencor lo que has hecho conmigo Tal vez no muera aunque mi corazón se queda muy herido Sufre, llora, llora de dolor Sufre, llora, tonto corazón Sufre, llora, llora por tu amor Sufre, llora, llora, llora triste por tu adiós mi corazón Sufre, llora, llora, llora de dolor